Buena gente, tenemos un nuevo integrante, pero esta vez no es el santi que estaba hablando de un chero, un pelotudo que se unió de repente y se llama Chukiravilla. ¡Hola! ¿Vos no saltas? ¿Por qué? ¿Podemos ir a matar dragones? Tenemos que estarlo... Sí, número uno, el coso recién entra. Che, mirá, agarrate acá un pico de piedra o hacete algo de piedra. ¿Por qué vas? Te hubiera hecho un escudo, pelotudo. ¿Qué hace ahí un escudo? ¡Udido! ¡Posta! ¿Por qué está un creativo? ¡Che! Anda, anda en la... Mira, anda en la casa y buscate luz. Vos, Agu. Eh, fíjate en todos los cofres que va a haber luz. ¡No! Ese templo desaparece solo, no sabe que es un templo. Sí, estoy grabando. Sí. A veces se me corta, sí, porque me atero y se me corta. ¡No! 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 Está el Nico, el San... Bueno, el Santi todavía no llegó. Vos... ¡Ah! ¡Tengo que...! Sí, voy a poner el nombre de la serie. No, yo lo puse, eh... Rezo, yo lo puse. Sí. Y si Nico estás viendo esto, nadie te va a hacer caso a vos. ¿Me escuchaste? La habitación viva es tuya. Nadie quiere dormir con vos, gordo. ¡Otra vez hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira el rezo, te quiero mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! Que... ¿A quién le cambió al... A... A Inconi que no es más servidor? ¡Ah! Mirá Nico, no es por ser malo, pero vos no sos un líder como los creadores. Yo soy el creador, el Renzo el creador. El Renzo el creador del mapa, yo soy el creador de la serie. ¿Qué haces? ¡Sí! Renzo, deja de darte cosas que te baneo de la serie. No que nada se dice. Laura recibió doce antorchas. ¡Sos un pelotudo! ¡Dejá! ¿No ves que...? ¡Sí! ¿No ves que te lo voy hasta la serie? ¿Qué dijimos de la regla de no usar el creativo? El otro día ya nos regaló 28 de... ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Te acordás? Le tenés que dar hierro al laus. ¿Te acordás, Renzo? 32 de hierro te va a dar, creo. Así te podés lutear. Todos los que llegan le dan hierro. Un regalito. Un regalito para los invitados. ¡Estoy cancelto! pero después nos usés más en hacks. Veo eso. No, tenés que ir a picar, perdón Mejor, mejor No le pegás a los aldeanos, ¿no? Ah, bien No, decime la verdad, total no te voy a decir nada Sí, la que te vi yo, la que te vi yo No, porque yo estaba, estaba a punto de hacer, estaba a punto de hacer la, estaba a punto de hacer la intro Desde que el nuevo personaje, el nuevo, el nuevo, el nuevo Y antes de que empiece a grabar Se escuchó que alguien le pegó a un aldeano y entré el pelotudo del agua pegándole al aldeano Qué risa malvado Porque se generaron, se generaron Mirá, larga historia Me explotó un gripper y me rompí el portal Pero como Renzo volvió del nido, se generó otro Y listo, fin de discusión ¿Qué? ¿Uno nuevo se generó? No, porque en el bosque hay otro No, Renzo, ¿de dónde salió ese portal? Te juro, tenemos el de allá, el del bosque Y ahora ese ¿A quién le decía a mí? Estoy con los cultivos, estoy con los cultivos Tengo un stand y 18 de trigo Hola Che, hacete la armadura, Chucky Revilla Y hacete escudo Y me das un Esto va a ser épico Ah, sí, ese portal es que te estoy hablando yo Pero me dijiste, me dijiste al lado de la casa Me dijiste Al lado de la casa Al lado no Cerro acá Che, vamos a leer Yo me... ¿Dónde está Renzo? ¿Me declas a la portada? ¿Vos van a leer? ¿Qué estronjol? No, 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 no No me dispares, Gas No me dispares ¿Está el estronjol ya? ¡Fuiste en creativo! ¿Fuiste en... Para, para que silencio... Bueno, gente No hubo ninguna discusión Porque yo creía que Renzo Se puso en modo espectador Y fue a por la Bastion Pero no Pero Renzo ¿Fuiste en el modo espectador? Es mentira Si Echido, chinamote, chiquis Tiene esta portada a mí Deja las coordenadas Che, ¿me das uno de hierro? ¡Uno de hierro! Así me hago el escudo Así me hago el escudo Por favor Bueno, no importa Dame No, al chiquis Le digo, al chiquis Dale, chiquis Uno de hierro Sí, te consigo a vos también Te lo juro Dale ¡Pero dame! ¡Dame el hierro! ¡Ah! ¡Ah, soy repelotudo! Es que tenía el inventario lleno Y no lo vi Kylian Mbappé Kylian Mbappé No, pará Que nos estamos lukeando Cante Engolo, engolo Cante Ocomo Nisakur Cante ¿Qué? Dale Engolo, engolo Kylian Mbappé Quylian Mbappé Kimbembe Quylian Mbappé Kimbembe 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 Kylian Mbappé Dame Así te hago un escudo ¿Qué? Solo se quedaron dos de hierro Toma, ahí te los tiré al lado de la mesa De crasqueo Renzo, vos No, 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 te hablé sin querer, vos Voy a seguir Che, ¿y los Jardinos dónde están? No ¿En dónde? ¿Pero en qué cama? No, posas ¿Dónde están? ¿Los mataste vos? ¿Dónde están? Acá están Ah, no lo había visto Bueno, bueno Cuatro esmeralda me gané Chau, chau, triguero Triguero lo digo yo Sí, tenemos comida Dale pelotudo, vení Mirá, ahora tenemos todos mis probos pelotudos Sí Llevo muchos bloques Ah, sí, toma Sí, regala comida Regala comida También Bueno, vení, vamos a dormir Dale, rápido 50 veces 50 veces No Sí, ahí voy Vení, vamos Vamos a matar Agu Che, Agu Después tenés parada Después de... Con el control Con el control Con el control Pero no puedo Si tengo este mini El mini Rex Está un tiro Vení No ¡Ahorita! Ahí está, se murió Pero falta el esqueleto Falta el esqueleto Falta el esqueleto Pero ayudame Me está cagando de hambre Y encima lo tengo Por ahí por mis corazones Listo, ya está, ya está Rápido, rápido Anda a dormir Anda a dormir Como digo Vladimir No No Hay un monstruo Acá atrás Tomá Tomá Comé 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 Dale, dale El quita caca El quita caca Dale, quita caca Están acá atrás Vení Listo Las mexicanas somos muy cariñosas Las japonesas respetamos tu espacio No está Atrás Las mexicanas somos muy detallistas Y siempre te vamos a dar verdad Si, te parecen Te persiguen tres zombies Boludos Bueno, comé Comé Mientras Comé Comé Pero si yo Estoy luchando Contra estos gordos Ayuda Ayuda Me viene Una araña Tres zombies Y un esqueleto Cinco zombies Cinco zombies ¿Cómo que me querés que haga? Un creeper ¿Qué querés que haga? Claro Pero me siguen todos Hasta la chaza Pelotudo Tenés una araña afuera Casi retrasado Salí Agustín Dale Pero comé Pedazo de pelotudo Se me rompeó 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 La espada Con una espada Le pegá A los zombies Son pelotudos Ya sé Y no Si me vienen a mí Pedazo de pajín Si vos te conviste Bueno Chau Cuéntenos Yo también No sé